Saludos, jueves 15 de diciembre del 2022, faltan 16 días para el 2023, luna llena, día de los santos Urbicio, Maximino, Eusebio y Valeriano, también de Santa María de la Rosa. 15 de diciembre del año 1492, se registra en la fecha de hoy que el almirante Cristóbal Colón llegó al puerto que bautizó con el nombre de Paz, donde tuvo el primer encuentro con los indígenas de la isla española. Según lo que se relata en el diario de Colón, precisamente, en este encuentro se pudo dar cuenta de la contextura física, de cómo eran ellos, nos describe bastante bien en cuanto a su pelo, los ornamentos corporales que podían utilizar también, y un detalle importante que podría parecer hasta burlesco de parte de, en la narración, los indios no conocían las armas, los indios con los que Colón se encontró, incluso, narra como que uno de ellos se cortó, o sea, sufrió una herida cuando tocó, cuando se le dio a tocar una espada. 1843, los constituyentes de la parte española de la isla firman en Puerto Príncipe un plan para obtener la protección de Francia. En 1866, nace en Moca el expresidente Ramón Cáceres. 1962, el PRD acusa a funcionarios del gobierno y la Unión Cívica Nacional de alentar la crisis política surgida por la interferencia de sacerdotes católicos en la política dominicana en contra de su candidato, Juan Bosch. 1963. Un día como hoy, 15 de diciembre de ese año, mueren en combate en una zona cercana a El Ceibo los guerrilleros Luis Ibarra Ríos, Rafael Faxas, Tony Barreiro, Adolfo Sánchez y otros cinco que se levantaron en acción coordinada por el 14 de junio contra el gobierno del triunvirato. Ese mismo día, el gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Lyndon Johnson, reconoce al gobierno de facto encabezado por el doctor Donald Reed Cabral. 15 de diciembre de 1973, un día como hoy, es constituido el Partido de la Liberación Dominicana, presidido por el expresidente profesor Juan Bosch, o sea que hoy cumple años el PLD. En 1998, Cuba y República Dominicana ratifican su disposición de iniciar negociaciones para la firma de un tratado de libre comercio. En el 2003, el dirigente PRDista Atuey de Camps es proclamado candidato presidencial de una facción de ese partido, al resultar ganador de una convención en la que participaron solo tres aspirantes. En el 2005, la República Dominicana acepta las disculpas del gobierno de Haití por incidentes registrados el día 12 del mes de diciembre frente a la Casa de Gobierno durante la visita realizada por el presidente Leónel Fernández al vecino país. 15 de diciembre del año 2006, el juez federal de Estados Unidos, Gerald Bruce Lee, falla que la República Dominicana puede demandar a la empresa de electricidad AES Corporation de Arlington, Virginia, por el vertido de 82.000 toneladas de rocas en playas dominicanas durante el periodo 2003-2004. Un 15 de diciembre fue asesinado el alcalde de Santo Domingo Este, Juan de los Santos. Juancito Sport. Un 15 de diciembre del año 37 de la era cristiana, nace Nerón Claudio César, emperador de Roma. ¿Sabía usted por qué en la Biblia no se mencionan los faraones ni los emperadores por sus nombres? Se menciona el César, se menciona faraón, porque en el tiempo en que eso se redactó, llamar por su nombre a una de esas personas era considerarlo una deidad o reconocerle autoridad de cierta forma. Entonces, por eso usted ve que en las efemérides y en todas partes usted dice, nace Nerón Claudio César. Entonces, esto cae ya dentro de los primeros años de la era cristiana, pero usted no lo encuentra en la Biblia llamado por ese nombre. En 1792, el rey Luis XVI, prisionero de los revolucionarios franceses, redacta su testamento en la torre de Tempel. En 1832, nace Alexandre Gustave Eiffel, ingeniero y constructor francés, conocido sobre todo por diseñar la torre de París que lleva su nombre. Y quiero que sepan que Eiffel, ingeniero Gustave, Alexandre Gustave Eiffel, tiene alguna vinculación, no sé si fue el diseñador o el constructor directo del reloj de Montecristi, que también es una construcción que fue importada desde Europa. En 1877, es otorgada a Thomas Edison la patente para el fonógrafo. En 1916, fin de la Batalla de Verdun, uno de los principales combates de la Primera Guerra Mundial, librado entre las fuerzas alemanas y francesas desde febrero hasta diciembre de 1916. En 1961, un 15 de diciembre, el exoficial nazi Adolf Eichmann es condenado a muerte por un tribunal de Jerusalén. Después de la Segunda Guerra, desapareció, pero en 1960, agentes israelíes le localizaron en Argentina y le llevaron a Israel. Tuvimos la oportunidad de ver una exposición de la captura de Adolf Eichmann y realmente el operativo que fue llevado a cabo fue impresionante por parte de los servicios secretos israelíes. El hombre tenía toda clase de facilidades para confeccionar y falsificar pasaportes, portátil, portátil, tenía todo eso. Y no solamente eso, también tenía la capacidad de fabricar las placas de los vehículos en que se transportaba. Eso fue todo cuando lo encontraron en Argentina, se descubrió y se puso de manifiesto todo el asunto. El condenado, buscado, fue uno de los artífices o el artífice de los crematorios de judíos en la Alemania nazi. El autor de la solución final, como decían. En 1965, lanzamiento de la Gemini 6, que se encontrará en el espacio con la Gemini 7. En 1964, Canadá cambia su bandera por la que utiliza actualmente con la hoja de arce. En 1966, 15 de diciembre, murió, esta fecha, el director de cine y creador de dibujos animados, Walter Elias Disney, judío también. En 1976, la República de Samoa es aceptada como miembro de la ONU. Vamos a ver entonces quiénes nacieron en la fecha 15 de diciembre. Un día como hoy, nació la secretaria ejecutiva Zunilda Altagracia Rosario de Acosta, el administrador de empresas Benigno Ramón Trueba Gutiérrez, el técnico en televisión Pedro Juan Volques, Pedro Juan Volques, de cumpleaños hoy. Telma Justina Constant Ventura, la hija de Don Machi y Doña Nelsina. Telma Justina, muchas felicidades. También, Viviana Lara, Silvana Galvez, la abogada y diputada del PLD, Isabel de la Cruz Javier. Nació también en esta fecha Alex Volques, titulador de Revista 110, Antonio Eusebio Ditren y el mayor general retirado de la Fuerza Aérea, Rafael Betances Nibar, de cumpleaños hoy. Vamos a hacer una pausa, volvemos en unos instantes. Gracias. 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 Gracias.